Es desmotivante, después de un cierto tiempo se desmotiva, pero yo invito a toda la gente que lleva mucho tiempo que no se desmotiven, que se empiecen a capacitar, que busquen asesoría. Se me abrieron muchas puertas y más con la certificación, muchas empresas estaban interesadas. De por sí para mí, que llevaba ya tres años sin trabajo y digamos en los últimos dos meses que nadie me llamaba y al tener un certificado, agregarlo a mi hoja de vida, fue como una bomba. Yo me enteré porque la agencia de empleo se comunicó conmigo, que fui beneficial. Tenía que pasar por un proceso, pero era el elegido entre un grupo muy grande, crecimiento personal y profesional grande. La nube de por sí en Colombia está empezando, pero nadie lo sabe. Y eran tres meses que yo no podía salir a trabajar o a buscar dinero, sino que mi esposa me ayudó, gran apoyo. Y cuando logré el certificado, fue como cuando me gradué de la universidad, todos felices, saltando, mejor dicho, fue la lujura. Yo personalmente, las entrevistas, era malísimo para las entrevistas. Yo llegaba a una entrevista, sudaba, sudaba fuera virtual o física, yo sudaba mucho, yo no. Pero entonces la agencia de empleo me fue modelando, me fue modelando poco a poco. Y para estas últimas entrevistas con AWS y todas las empresas, iba con mucha confianza, con mucha seguridad. AWS a nivel personal me exigió a mí, me revivió esa chispita, como desafiarme a mí mismo y decir, yo puedo continuar, puedo exigirme mucho más y puedo seguir muchos más pasos adelante. La verdad, mi sueño es comprar mi casa y tener mi casa con mi familia bien y poder disfrutar de todo esto con ellos. Mis días laborales son visitando varias empresas, la empresa que laboro actualmente da asistencia técnica a varias empresas. Y muchas empresas se están empezando a migrar a la nube de forma definitiva o de forma híbrida, que es mitad empresa y mitad la nube. Música 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 Música